A los 102 años falleció la legendaria cantante Nelly Omar. Era la última sobreviviente de una estirpe dorada de cantantes de la música popular que integraba junto a artistas como Tita Merelo, Azucena Maizani, Libertad Lamarque y Ada Falcón. Fue la voz protagónica del tango y la canción criolla en las décadas del 40 y el 50. Por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicés. Su adhesión al peronismo le valió proscripción y listas negras. Estuvo prohibida en radios y teatros luego del golpe de Estado de la autodenominada Revolución Libertadora de 1955. Se la conoció como La Gardel con polleras. Pese a los problemas de salud, Nelly festejó sus 100 años en noviembre de 2011 con un recital inolvidable en el Luna Park. Su ciudadero peronismo que ofenda el justicianismo como compleja nacional.